Música Hoy te traigo con mucho beneplácito a Sarah Green con agua para elefantes y es que es espléndida, es maravillosa porque todos los libros que ella va creando son siempre basados en la protección de los animales siempre va a tener este contenido ideológico de proteger siempre a un animal y el caso que hoy te traigo es precisamente de una elefanta pero te lo mezcla con un poco de amor o diría yo estupendamente en un 90% con puro amor pero también hay asesinatos, también hay intrigas, también hay la crisis de 1930 y es donde surge la novela porque tenemos a un protagonista que estaba casi casi por graduarse como veterinario cuando queda huérfano de padre y madre y aparte queda sin un solo peso en plena crisis de 1930 y decide entonces subirse a un tren sin ver ni siquiera qué era lo que contenía este tren y resulta que era el tren que dirigía el espectacular circo Benzini y ahí es donde conoce a la protagonista que va a ser, sería como un amor platónico y ella es una entrenadora de caballos y él se acerca a ella precisamente con la irrupción o la vocación que él tiene como veterinario para salvar a un caballo en especial que realmente no tenía más solución y es que entra en escena la maravillosa elefanta que sufre junto con él toda una crisis existencial quedan prendidamente enamorados esta entrenadora de elefantes y este maravilloso veterinario pero con muchas, muchas intrigas de por medio es llevada al cine en el 2011, este libro es publicado en el 2006 y esta autora te va a encantar desde este libro hasta adelante hoy te dejo agua para elefantes atrévete a leer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!